Música 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 Yo veo ese día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Me he rolao más con los besos Esa es como te soñé con mi madre Te traes aquí, sin tanto, no me voy a mentir No te voy a cumplir, sin más, sin más Si quieres abrarte en el vuelco, me arrendó Si no te puedo ponerme, no te confío No te voy a mentir Si quieres abrarte en el vuelco, me arrendó No te voy a hacer lo que puedo ponerme, no me voy a mentir No te voy a mentir, sin más Si quieres abrarte en el vuelco, me arrendó No te voy a mentir 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!